J. Mamon mostró la decoración de su increíble terraza. El conductor de La Peña de Morphy, realizó un inesperado posteo en sus redes sociales. J. Mamon es una de las estrellas más convocantes de Telefe, ya que su presente en La Peña de Morphy, es todo un éxito. En la edición del domingo pasado, el conductor retó a uno de sus cocineros, Rodrigo Cascón. Recordemos que Cascón estuvo de viaje con Sofía Jujuy Jiménez y compartieron toda la escapada en sus redes sociales. ¿Puede ser que estuviste en la ciudad de Ámsterdam? Estuve revisando tus redes y ¿puede ser que estuviste con mi amiga personal, Sofía Jujuy? ¿Qué hacías con ella? Porque los vi bastante juntitos. Muy dicharacheros, le reprochó la estrella de Telefe. Ante la pregunta de J. Mamon, el chef manifestó que solo tiene una muy buena amistad. Una chica como Sofía que es divertida, buena. Es para estar muy dicharachero, sumó Cascón. Inmediatamente, el presentador aclaró. Esto que no quede como una escena de celos de mi parte. Los vi muy felices, ¿pasa algo entre ustedes? Sin vueltas, el cocinero le aclaró a J. Mamon. Coincidimos en un trabajo y coincidimos en una escala en Ámsterdam y, como nos llevamos bien, nos fuimos a pasear. En una de sus últimas publicaciones, J. Mamon les mostró la decoración de su terraza a sus casi un millón de seguidores que posee en Instagram. En el video, el ex conductor de Los Mamones, compartió imágenes del hermoso lugar que tiene en su departamento, donde el blanco es el color que predomina. La mesa ratona es un detalle increíble, ya que es un tronco cortado en rodajas. Marley se confesó ante J. Hace unos domingos atrás, Marley estuvo en La Peña de Morphe, en donde confesó cómo es la crianza de Mirko. Al hablar de su paternidad, el conductor de Por el Mundo, le comentó a J. Mamon, voy aprendiendo a ser papá día a día. Trato de darle mucho amor, más que nada. Cuando fuimos a Nueva York con Por el Mundo avisamos que íbamos con Mirko y vieron que tenía 5 millones de seguidores. Cuando llegó fue como quise lleve todos los juguetes que quiera. Entonces, hay que buscar la manera en que entienda que todo eso no viene solo, que tiene que haber un esfuerzo para lograr las cosas, manifestó el ex conductor de La Voz Argentina.